Al fin del amor yo me volví un disparate Me di cuenta que no soy de na' Un disparate Unico, clínico, Black Jonas Pony Me di te banda, tu me soltaste Al fin del amor yo me volví un disparate Me di cuenta que no soy de na' Un disparate Un disparate Reconio, mandame bien Un disparate Un disparate Un disparate Me di cuenta que no soy de na' Un disparate Un disparate